Las calles de Armenta y López, Hidalgo, Guerrero y Fiallo del Centro Histórico de Oaxaca fueron cerradas por maestros e integrantes de organizaciones sociales que respaldan el movimiento magisterial luego del anuncio de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por parte del Ejecutivo Estatal Gavino Cue Montegudo. Durante este cierre, los manifestantes no permitieron que los medios de comunicación grabaran videos, tomaran fotos y tampoco quisieron dar entrevistas sobre las determinaciones acordadas para realizar dicho bloqueo. Eso vamos a valorar también cómo va a ser, tal vez se propone un cierre en todo el estado, vamos a ver cómo accionan las regiones del magisterio, también vamos a sumar a las acciones regionales. Por las calles aledañas, la población se mostró desconcertada por el repentino cierre, ya que sin previo aviso se anunciaron acciones, sin detallar específicamente cuáles, en todas las regiones de Oaxaca, esto por parte de uno de los integrantes del Frente Único de Lucha asociada a la APU. No descartaron que con la presencia de la Policía Federal y la Gendarmería existan consecuencias sobre los líderes sociales, incluso señalaron que ya hay órdenes de aprehensión. Se ha venido caminando en meses pasados, en semanas pasadas ha habido agresiones a luchadores sociales, como en el caso del SIPO, en el caso del FPR, en el caso de Comuna, en el caso de otras organizaciones sociales que ha habido agresión a sus dirigencias y que ha habido órdenes de aprehensión. Entonces no esperemos que sí tengan la persecución hacia la dirigencia de la Sección 22 y de algunas organizaciones sociales que en su momento se estén sumando, pero por eso necesitamos la unidad y llamamos a la unidad a todas las organizaciones sociales para movilizarnos en torno a detener la política fascista de Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.